La Grandota de Filadelfia, Tierra Colombiana y Francisco Premáxion presentan Sábado 18 de Octubre, el fenómeno musical de este tiempo, Farruko Sábado 18 de Octubre, Farruko en un barrio urbano mortal Ven a Tierra Colombiana y disfruta en la más internacional de Filadelfia La verdadera rumba, con cada éxito del talento de Farruko Farruko en vivo, en el mejor ambiente, el más confortable lugar de Filadelfia, Tierra Colombiana Boletas a la 20 en lugares de costumbre, Tiqueri.com y Boletos Express Información y reservas, 215-324-686